Música Para este evento lo que se ha hecho es invitar a varias regiones del país Donde cada uno de ellos ha traído sus insumos Para que se pueda hacer la cocina netamente como la hacen en sus sitios Está participando la región Tumbes El Brujo está trayendo pulpa de cangrejo Está trayendo las conchas negras Ha traído 9.000 conchas negras para poder prepararlas Está trayendo el cangrejo Tumbesino que no se ve acá en Lima Está viniendo la región de Piura También está viniendo la región de Trujillo Está viniendo Cindy del restaurante La Patarasca Que está trayendo insumos como el paiche, camu camu, los ajíes típicos Lo que hay que resaltar es la autenticidad de cada una de las comidas Cada región tiene sus módulos, sus sistemas Sus formas de hacer y cocinar cada uno de sus platos Donde difícilmente se hace tan igual como allá Entonces una de las cosas es resaltar los insumos que tienen Y resaltar la gastronomía que ellos están ofreciendo Me represento a La Patarasca que es un restaurante que está ubicado en la ciudad de Tarapoto En la región San Martín En esta oportunidad tenemos patarasca de camarones Tenemos también ensalada de palmito con doncella y vinagreta de cocona Tengo un paiche relleno con camarones en salsa de aguaje También tengo unos patacones rellenos que es el plátano Y tengo diversos postres En Perú tiene que haber una diversidad Entonces hay algunas personas que no tienen la oportunidad de viajar No conocen la Amazonía Y esto pienso que es una muy buena oportunidad de poder venir y probar O sea, si no tienen la oportunidad de viajar Al menos conocer la gastronomía Y ahora que en la actualidad nuestra gastronomía La peruana de la costa, sierra y selva Se está difundiendo en todo el mundo Y eso que es una buena oportunidad de mostrar nuestros insumos nativos que tenemos en la Amazonía Vengan a disfrutar de nuestros platillos excelentes de costa, sierra y selva Acá en el Hotel Sheraton Vamos a estar participando desde mañana 13 de octubre hasta el día 16 de octubre Entonces los esperamos